Miren esta buenísima oferta que una suscriptora muy amable me dejó un comentario dejándome saber o dejándonos saber acerca de esta promoción, Mari Cuponeando en New York, nos avisó que este Conair 1875W Turbo Styler Hair Dryer, una secadora de cabello, están a precio de oferta a $10 dólares, que en sí es un buenísimo precio porque el precio original es $21.49. Sin embargo, se pone mejor si ustedes lo optan por hacer en línea para ser recogida en su tienda y pueden utilizar el código HOLIDAY20, es H-O-L-I-D-A-Y-2-0, yo lo pondré en pantalla y eso va a reducir 20% en compras que se hacen en línea para ser recogidas y pueden ver que bajó el subtotal a $8 dólares, buenísimo precio. Sin embargo, se pone aún mejor la situación porque son parte de una oferta de ActraBuck que cuando compras uno te dan $5 dólares de ActraBuck, haciendo el precio final $3 dólares, imagínense $3 dólares por esta secadora de cabello que el precio original es $21.49, un buenísimo precio para ustedes o como regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!